Ey, yo soy Persefari, ando con Melanie Baby Vamos a reaccionar el grupo Marca Registrada, Eden Muñoz, tú me enseñaste Y aunque lo tengo al día, no fui mal pero siempre me he sentido No soy mal pero hoy sé que en vivo, baby Tú me enseñaste Cómo quererte cambió todo mi mundo Cuando te conocí Cómo besarte Tú me enseñaste Y hasta cómo ser más fuerte También lo aprendí de ti Oye, pero está bonita la canción que entró Me gusta la conversación del video, está bien bacana Cómo vestirme Y hasta cómo seducirte Me enseñaste a encontrar tu punto Y a confiar en mí Tanta gente, tanto mundo Tanta opción y coincidir Hasta las flores sonríen Con solo saber de ti Y así es Que mi piel te extrañe Que no sepa cómo actuar Que te busque en todos lados Pues sin ti no sabes estar Tú me enseñaste a amar Tú me enseñaste a amar Ahora enseñanme a olvidar Ahí están los acordes Hay un, no sé Algo me trae los acordes, los sonidos No sé si hay la canción Bebe Yo solo pido No sé, a eso me trae Ya también Ese acorde está bonito Ajá, creo que esa parte Pero está bonita la canción Está bonito La interpretación del video También Sí Tiene bastante El video está bien romántico Exacto Cómo vestirme y hasta cómo seducirte Me enseñaste a encontrar tu punto Y a confiar en mí Tanta gente, tanto mundo Tanta opción y coincidir Hasta las flores sonríen Con solo saber de ti Que mi piel te extrañe Que no sepa cómo actuar Que te busque en todos lados Pues sin ti no sabes estar Tú me enseñaste a amar Esa es la más me gusta Tú me enseñaste a amar Ahora solo me olvidar Está bonita la canción Bien romántica Tenía bastante sentimientos Bastante feeling Mira, de un muñoz con un grupo Marca de Gistraga Y bueno Me gustó Me gustó Tú me decías Vivito también Estaba bien chévere La verdad Esa es 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 la verdad